bueno pues es uno de esos días en los que la parte de la entrevista aquí de la cuenta atrás es bueno pues un placer un verdadero placer lo es bastante más a menudo de lo que yo esperaba en aquellos inicios cuando decía voy a entrevistar a políticos no sé si esto lo voy a saber hacer bien pero me lo ponen fácil y hay gente que me lo pone muy fácil y hoy estoy absolutamente seguro que va a ser el caso pues tenemos el honor de tener con nosotros al que va a ser el que es el candidato número uno por esta nuestra provincia de alicante al congreso de los diputados por el partido popular pero es que además y luego lo veremos es una persona con una experiencia y una talla política y me han dicho y lo vamos a ver hoy personal increíble ya no les digo más lo estoy teniendo en ascuas pero bueno algo ya algún detalle ya ya le ha llegado se trata de el ministro de asuntos exteriores candidato por alicante como he dicho que es don jose manuel garcía margallo y marfil esa referencia don jose manuel a la madre bienvenido a cuenta atrás muchas veces vamos a tratarnos de tú porque me parece perfecto que yo no tengo edad para permitirme otro lo iba yo a decir exactamente lo mismo que se van a decir que estábamos no muy lejos el uno del otro e incluso algunos pues tienen más pelo que otro y no es exactamente el presentador el que puede presumir de ello jose manuel bueno ya hemos dicho en nuestro representante en por la provincia de alicante por el partido popular al congreso de diputados pero esa parte que la parte política si podemos la vamos a ver como siempre hacemos en esta en esta entrevista en la parte final vamos a ver a conocer un poco más a esa persona que es lo que yo trato siempre para que ustedes desde casa les puedan conocer más josé manuel pues no sé por dónde empezar la verdad es que el currículum es impresionante pero la primera cuestión que me ha llamado la atención en este tiempo que yo he tenido de conocer un poco más de josé manuel garcía margallo es que bueno madrid murcia alicante con esas referencias san sebastián no parabas de pequeño ya eras inquieto no 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 el que no paraba era mi padre y yo seguía mi capacidad de decisión en ese momento era muy muy escasa inspector del timbre que se decía en aquellos momentos y el coges el relevo también a eso eso es el inspector de finanzas del estado yo creo que hemos ido cambiando de nombre técnicos fiscales del estado inspectores de finanzas respecto de hacienda pero si eso dice era bonito el inspector del timbre era es que era el único impuesto que había en españa en el impuesto del timbre un impuesto muy muy antiguo que se pagaba con unos sellos se llamaba el timbre y por eso yo he tenido he seguido claro como es natural a mi familia mi padre y su primer destino fue en murcia yo nací en el año 44 entonces mi padre el año 43 ya lo había descubierto cuando yo nací descubrió venidor y nosotros pasábamos pues tres meses como se pasaba en aquella época de veraneo en venidor cuando en venidor no había absolutamente nada yo estuve desde el 44 al 53 yo recuerdo que había hasta un búnker en la playa de levante la playa de poniente no iba nadie recuerdo yo he sido siempre bastante caprichoso que me empeñé en hacer de paje en una en una película que se llamaba alba de américa en que el desembarco en américa en la playa de poniente de venidor allí estaba cristóbal colón fingiendo que era guananí tenías ya algunas inquietudes san ignacio un colegio de san sebastián de los jesuitas de los jesuitas donde ya empezaba esa disputa bueno no existe mucho en el teatro pero alguna obra y sí que hiciste ese en teatro de abogado que ya ya ibas tirando pero yo creo que aquello no sé si era en san sebastián o ya fue cuando estaba en la universidad de deusto se llama el motín del caim y en todo el motín del caim entonces bueno yo hacía de presidente del tribunal y luego ya en deusto hicimos otra que era una ópera bufa que se llamaba la paca entonces ya no me acuerdo de qué hacía pero si vamos era hacia un poquito de todo si yo he leído por ahí que tenía dos compañeros que era tanito y orchi que fíjate que también después han tirado uno jesuita y el otro ha sido diputado de la izquierda de la izquierda a ver chale incluso coincidió conmigo en el año en el año 77 tanito que veranea en calpe tiene una residencia de los jesuitas dirigió el mensajero del corazón de jesús en bilbao y tanito de orchi que será leta mendía pues fue diputado por la izquierda ver chale en los primeros momentos de la transición y me permites que diga cómo te llamaban esos pérfidos compañeros de clase no todos había alguno me llamaban el gallo margallo y como a mí lo que me gustaba era navegar al snipe que entonces tenía en eso sí que fue muy bueno de yamec y criqui tenía un gallo gigantesco sobre un fondo azul y ahora mi casa en javia está llena de gallos o sea son todos platos en que todas las figuras son gallos algo tiene que ver con el carácter de josé manuel también es a ese apodo del gallo al final algún picotazo que otro y una rebeldía y algo de gallo sí que has llevado en la vida también bueno el presidente del gobierno ayer cuando y tuvo la amabilidad de presentar mi libro todos los cielos conduce en españa lo dijo en gallego dice el ministro que tiene opinión y no se priva de manifestar las y yo suelo ser bastante claro en mis manifestaciones me equivoco a cierto pero procuro ser muy claro creo que en la vida y mucho más en política tienes que decir con claridad lo que quieres y con estos dos compañeros tan agradables que te pusieron ese apodo tan familiar haces un viaje con 16 años tu primera salida a valladolid para recibir un premio de bachillerato a pelearme a pelearme no ninguno de los tres era el premio extraordinario de bachillerato y bueno no hubo suerte pero ibais solamente a recoger el premio de bachillerato aquí que nos escucha poco josé manuel no era la primera salida y a ver si a ver si teníamos éxito allí de alguna manera no íbamos a por el premio extraordinario otra cosa es que luego ocurriesen algunas cosas que para nosotros eran novedosas porque tampoco ocurrieron me ha dicho un pájaro no tuvisteis éxito en casi nada digamos que fue la primera salida al campo y en la primera salida al campo es difícil tener éxito pues después de esos 16 años eso sí ya fuiste con 16 años por un excelente académico expediente académico a los 21 años a los 21 años licenciatura en derecho y economía pero no se queda ahí harvard y a los 24 se saca las oposiciones vamos yo lo explico no tenías mucha dificultad para esto no vamos a ver yo entro en lo que se llama en deusto había 33 graduaciones una de hecho otra era abogado economista y otra era la comercial de deusto que era derecho y ciencias económicas yo entro en la comercial había hecho los dos bachilleratos de ciencias y letras y cuando termino tal termino tercero los de las dos de las dos ramas derecho y ciencias económicas se convocan las oposiciones de técnico fiscal del estado entonces yo le digo a mi padre yo creo que hay que adelantar hay que intentar llegar a estas oposiciones porque sabe dios cuando se van a convocar las siguientes entonces me paso a la literaria y hago cuarto y quinto de derecho y paso a la reválida porque en aquel momento los títulos de deusto no tenían validez si no eran convalidos por un tribunal mixto y efectivamente sacó logró hacer cuarto y quinto y la reválida preparo las oposiciones tres meses en el monasterio de samos entre los benedictinos en el último ejercicio que no lo tenía y bueno gané las oposiciones muy pronto y me fui mi primer destino pues ya fue por estas tierras porque fue castellón y teruel y estuve dos años en castellón y teruel me caso en valencia luego ya estoy dos años en guipúzcoa y me voy a los eeuu me voy a harvard y en harvard hago yo iba estaba predestinado para hacer una cosa que se llamaba el international tax program que era un máster en fiscalía pero como tenía buenos conocimientos de economía y contabilidad me dispensaron de acudir a aquellas clases me encontré con con tiempo libre y me gradué en derecho lo que se llama el máster en derecho en la universidad de harvard y luego ya volví a españa estuve en la secretaría general técnica del ministerio de hacienda hasta que me echaron firmé un escrito que se llamaba el éxito de los 500 pidiendo una administración democrática y en 24 horas me dijeron que mis servicios en la secretaría general técnica eran absolutamente innecesarios y bueno me reincorporé a la inspección normal y hasta que ya entre en política de forma activa no y te gustaban bueno me han dicho también que los idiomas en su momento ya desde pequeño tenías claro la necesidad de los idiomas eso no es verdad el que lo tenía claro era mi padre es decir que me mandó lo primero que hizo fue con nueve años depositarme en lo que sea una colonia de vacaciones en bretaña en lo que llaman yo no hablaba ni media palabra de francés y era el único el único extranjero excepto todos los demás eran franceses eran y bueno estuve tres años allí y cuando ya el francés estaba suficientemente controlado volvió a hacer la operación y me mandaron a irlanda o sea a irlanda porque yo creo que mi madre que era muy muy religiosa considero que los ingleses eran demasiado protestantes para su gusto y me mandó a irlanda y en irlanda por la federación fue la misma yo cuando llegué a aquella casa no habla media palabra de inglés y me acuerdo que la señora me hablaba muy muy despacio pero yo lo miraba que usted puede hablar en el espacio de prisa para exactamente igual entonces me cogió de la mano abrió una puerta y me enseñó que era el cuarto de baño que era lo que quería decirme dónde estaba bueno vi que allí o hacía un esfuerzo o moría y me compré en los cuatro tomos de un libro todavía estar por casa que se llamará el clésico en el essential inglés for foreign students y en 15 días me sabía los cuatro tomos porque claro no 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 hubiese sobrevivido de otra manera y tuve allí mi primera novia que me ayudó mucho a aprender inglés de inglesa morín era muy mona era yo cuando estaba vivía en londres me dijeron que era muy conveniente no por por echarte novia sino por aprender idiomas yo lo hice por aprender idiomas yo lo hice por las dos cosas sí 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 no me gustaba mucho yo era sacrificado yo era sacrificado y es más digo yo estaba mirando porque es que además él tuvo un profesor un profesor que era don agustín de matemáticas y él ya tenía muy buen ojo dijo sirve para letras y para ciencias has tenido facilidad para estudiar bueno tuve que hacer los dos bachilleratos porque yo iba orientado a hacer derecho y económicas y económicas en aquella época del castañera en derivadas integrales entonces hacía oficialmente letras pero tenía clases de matemáticas en casa para poder desenvolverme luego unos cursos de económicas que hice y eso es esa es mi historia académica decía decía tanito ese compañero de juventud que estudiaba lo justo y que te gustaba la vida social miente me gustaban las señoras si por vía social de 10 de eso y me siguen gustando que estoy felizmente casa y mi mujer no es partidaria de que compatibilice eso con nadie más y por tanto pero gustarme me siguen gustando mucho la señora gran mujer maribel maribel además que tiene bueno pues economista con un prestigio una reputación y además tiene una cosa muy buena de cangas de narcea la familia por lo que la gastronomía viene por el lado de madrid por el lado de alicante por el lado de carlos alicante valencia el país vasco galicia en españa se comen muy bien y yo he viajado muchísimo como se puede usted imaginar no sólo como ministro sino también como lo diputado yo creo que es difícil encontrar una calidad gastronómica como españa en todo y ahora ya hacemos vinos en todas partes buenísimos esta provincia tiene el santa rosa el casta diva tiene unos vinos colosales y no hay nada mejor que apreciar lo que vale lo de aquí que estar allí no pues mira más fuera y te das cuenta de lo bien que vivimos y está estado ahora como hemos presidido el consejo de seguridad de naciones unidas me pasado un mes en nueva york las infraestructuras que tenemos en españa no las tienen los eeuu yo para ir a del aeropuerto de nueva york he tardado dos horas y eso que iba más o menos en un coche escoltado y tal y pregunté y entré hay que hacer tres transbordos hora y media es decir españa en españa en las infraestructuras que tenemos son de primera división estamos en los diez primeros del mundo somos los segundos del mundo en alta velocidad solo después de china y la red de autopistas de de autovías de carreteras que tenemos es la verdad es que el país está casi terminado ahora lo que hay que hacer es pagarlo pero casi está casi terminado yo di también fe de eso yo cuando vivía en londres vivía en londres tiesta la city y seis zonas alrededor que son unos anillos yo vivía en zona 2 que teóricamente no está tan lejos hora y media tardaba para llegar también al centro yo tengo un hijo en londres ahora están en santander y le aconsejé dijo aunque tengas que gastar más dinero vive cerca de tu trabajo porque claro perder hora y media de ida y hora media de vuelta son tres horas de pérdida de cansancio de estrés absolutamente absurdas yo soy muy urbanita está en javier mi casa está enfrente del mercado sólo debo ser de los pocos señores que han nacido de la iglesia sí claro es que este es la misma es la misma zona pero está enfrente del mercado la iglesia está tres minutos andando cuidado que te tienen localizado ahora te van a ir allí a mantenida siempre y además me dicen te devoras libros que es una de tus aficiones puede ser que oscar wilde haya sido alguien que también haya sido un devorado dentro de tu literatura oscar wilde tiene un sentido del humor y un ingenio que yo aprecio enormemente el humor algo que para ti es importantísimo según me han comentado para que bueno pues esta vida se lleve algo mejor y para ser político también y hay que hay que distanciarse de uno mismo y mirarse todos los días en el espejo y darse cuenta que no eres tan importante y que tomarse a bromas y mismo a mí me parece bastante me parece muy sano a mí los agentes solemne lo que yo llamo los primos de dios me aburren muchísimo yo voy a decir en ese sentido voy a decirles a ustedes una frase y yo creo que ustedes van a poder deducir quién ha dicho esta frase o si no lo vamos a dejar claro la naturaleza no ha sido generosa conmigo así que me adorno abundan zapatos y ropa en su armario de quién estaremos hablando por manuel yo creo que eso lo debí decir yo en algún momento cuando me dijeron que era presunto tampoco tengo grandes quejas con la naturaleza pero sí pero desde luego si me gusta bueno no no la verdad es que me gasto no me gasto mucho dinero en eso pero si me gusta ir arreglado decir decentito vamos a ver si a mí han dicho a mí un pajarito que te inventaste una hernia para quitarte 10 kilitos y estar mucho mejor eso eso por desgracia es rigurosamente falso tenía una hernia y los 10 kilitos no me los he quitado como está la vista o sea decir nadie se quita 10 kilos por una hernia en el 2014 si tenías el tipín bastante mejor que yo te he visto alguna fotografía no es que sea mi tipo esto realmente yo todavía yo te lo agradezco estas cosas hay que dejarlas claras desde el principio no no es que ahora he vuelto otra vez a hacer eso yo hago un régimen muy muy severo bueno que son de mil de 1900 calorías me parece y lo aguanto bien porque hago acupuntura la acupuntura lo que hace es que te quita las ganas de comer y lo hago razones estéticas también pero porque yo tengo si he tenido siempre problemas de columna y cuanto menos peso tenga mejor va pero yo he tenido y viajando tanto en avión y tal ya ha habido momentos en que lo he pasado mal en méxico en un viaje no me lograba levantar de la cama y tuvo que venir un médico y arrearme una unas inyecciones para ponerme de pie porque si no yo era incapaz de llegar al avión entonces tengo que perder ahora he visto que estoy en 90 kilos hay que ponerse en 80 y se puede mantener un régimen cuando tienes un cargo como el tuyo donde donde lo que te van a poner o te preguntan antes de ir no vamos a ver yo procuro cenar muy pocas veces fuera y cuando estoy al régimen siempre pasa la gente que me acompaña la gente que me cuida pasa la nota de lo que tengo que comer y eso eso se exige fuerza de voluntad porque claro estas comidas o cenas son son comidas francamente agradables los vinos suelen ser colosales y claro estar tomando porque yo lo que tomo es 125 gramos de verdura 125 gramos de proteína y 120 gramos de fruta y agua punto y algún día te da algún capricho por eso llega a los 90 kilos porque esta temporada me da algún capricho y eso se paga en el acto y que es un capricho para jose manuel garcía margallo a mí me encanta la cuchara por ejemplo a mí el el arroz me gusta muchísimo gustan las lentejas me gusta el garbanzo ahora es que me gusta casi todo comer me encanta te identificas con el arroz nuestro en esta zona de entusiasma javier ahí es donde navegas algún compañero tuyo mal intencionado dice que estás casi siempre moreno que no alguno dice que incluso que negro si quieres te digo el nombre de quien lo ha dicho y todo por si acaso te sirve de no hay quien hay quien dijo que yo iba a ser el primer ministro de color de un gabinete español y es verdad que está puede llamarse pons es que cuando cuando estás en el mar con la brisa y esto no primero yo lo que soy incapaz es de tumbarme en una playa a tumbar el sol eso me aburre muchísimo pero en el barco estás haciendo siempre cosas y la brisa y tal y te pones moreno sin querer sí pero bueno de todas maneras tampoco queda mal un buen color ya te digo que estoy espectacular sí sí bueno pues además de todo eso fíjense es una vida súper interesante les voy a mostrar en este plano que me dan realización no lo voy a decir esto todo esto es lo que este señor ha hecho públicamente es una lista interminable es usted un poco inquieto un poquito inquieto y he visto por ahí que ha fundado bueno hasta yo creo que la curiosidad es la madre de la sabiduría alguien explicó que cuando se sentó al lado de un río es cuando empezó a discurrir si todo fluye todo es etcétera es decir la curiosidad es lo que te hace leer investigar hablar saber de qué saber qué está pasando y después de una lista así de grande tanta exposición josé manuel como has tenido públicamente y sigues teniendo una de las cosas que todo el mundo destaca de ti es que eres bien humorado que eres muy positivo delante de la vida y que sigues alegrando los viajes en los aviones no sé si contando chistes propios o no o cuál es exactamente ese secreto de qué manera eres capaz de hacer lo que yo llamo el matrix vale a ese montón de comentarios que seguramente existan y de los que no te quieren nunca van a ser buenos como lo superas pues como yo viejo mucho como como acabas de decir y señalar en bilbao imprime carácter y en bilbao hay un proverbio que dice no les cuentes nunca las penas a tus amigos que les divierta su padre entonces yo creo que siempre tienes que lo que va mal intentar resolverlo solo porque tampoco tienes derecho a amargar a los demás yo cuando me encuentro mal lo que hago procuro es estar solo no 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 transmitir o comunicarme mi tristeza o mi angustia a los demás y cuando estoy bien pues procuro que la gente se divierta que la gente esté bien y a mí me gusta la gente entonces no me cuesta trabajo estar bien cuando estoy con la gente tienes mucha razón cuando dices que bilbao imprime carácter yo voy a hacer una referencia personal también yo he estado en bilbao y algunos de nuestros espectadores lo saben mi padre era en aquellos momentos comandante de la guardia civil en el 79 80 y 81 en una época en la que allí éramos todos hijos de telefonistas y nuestros padres nunca eran militares y después te puedo decir que todavía conserva amistades de gente de bilbao yo tenía 11 años unos pocos menos que ahora yo todavía estoy en esa edad de la adolescencia precoz pero la realidad es que es bilbao imprime como bien dices un carácter especial y los vascos también por eso esas generalizaciones que injustas son cuando hablamos de vascos o cuando hablamos de refugiados para ver es muy demás mi padre el que todos los antes que tienen 97 años sigue viviendo en san sebastián es decir adora en el país vasco me encanta el país vasco es que yo tengo tengo magníficos amigos en el país vasco y yo estuve allí después de castellón yo estuve en guibuzco años 70 y 71 y principios del 72 que fueron años muy malos años muy duros coincidió con el proceso de burgos con muchos estados de excepción y yo he seguido siempre el tema del país vasco y el tema de cataluña a mí lo de los separatismos y la unidad de españa son temas que me han que me han preocupado enormemente yo entré en política porque veía que lo que iba a venir es decir que iba a haber una tensión secesionista pensaba en euskadi en aquel momento pero también en cataluña y eso era lo que más me preocupaba si eso y él el hacer una transición es decir el pasar de la dictadura a la democracia sin volver a una guerra civil yo creo que mis dos obsesiones eran la unidad de españa y el pasar insisto de la dictadura a la democracia sin volver a las andadas y tuve la suerte de ser diputado constituyente y colaborar a esa constitución de la concordia y hubo un momento en la transición esta mañana es que me han hecho un reportaje sobre el 23 de febrero yo estaba allí sentado claro cuando entró tejero y decía que todos teníamos ganas de acertar nos peleábamos como es natural entre partidos políticos pero coincidíamos en lo fundamental que era evitar otra guerra entre hermanos y el momento en que yo vi que aquello era posible fue el primer día que yo entré en las cortes no había estado nunca en las cortes yo no comulgaba con el régimen franquista y adolfo suárez que era un falangista se levantó para saludar a dolores y barro y la apasionaria presidenta del partido comunista y yo tuve la sensación diciendo esto es posible lo podemos conseguir y el 23 de febrero hubo una hermandad entre todos nosotros de todos los partidos políticos cuando nos dijeron que ya podíamos salir después de haber estado allí desde las 6 hasta las 12 y felipe gonzález estaba en retenida en una salita y no llegaba no y todo el mundo espontáneamente dijo que no nos íbamos hasta que apareciese felipe gonzález y eso es lo que a mí me gustaría que pasase ahora en estos momentos tan tan difíciles para españa en que probablemente haya que abordar una segunda transición ahora ya que buscar un nuevo pacto social que todos quisiésemos que todos tuviésemos ganas de acertar nos podemos pelear en unas cosas pero hay cosas en las que no nos podemos pelear hay que decir cuando yo veo a los a los franceses salir del estadio cantando en la marsella y esa me entra una envidia tremenda sí verdad nos falta por poner una letra también que hemos conseguido eso de la unidad a veces nos cuesta nos cuesta bueno no pero eso se llama patriotismo es decir si estuviésemos de acuerdo en que queremos poner una letra es relativamente sencillo y se ha intentado es decir hágase un concurso entre los mejores poetas que tengamos y elijamos una letra que podamos cantar es decir ser campeón del mundo en sudáfrica y no poder cantar el himno a mí me da mucha pena sí que es verdad te voy a hacer una pregunta que normalmente hago pero para un seguidor de nal cortés y de asterix tan diferente hernán cortés y asterix si me estoy equivocando me lo dice la contestación me trae curiosidad si pudieses resucitar a un personaje histórico para tener una conversación y decirle o preguntarle lo que quieras a quien resucitaría a la cortez a la menor duda si hernán cortés hubiese sido francés estaría ahora catalogado entre los grandes genios de la humanidad hernán cortés es un señor que tiene estudios es bachiller es un señor que con una tropa muy escasa primero toma la determinación en veracruz de quemar los barcos para decir aquí no hay vuelta atrás es decir aquí tenemos que llegar o llegar tiene una labor diplomática con todos los indígenas que estaban en contra del imperio del imperio azteca a través de la famosa malin ali y luego tiene una capacidad de una capacidad de organización y de administración realmente realmente prodigiosas cuál sería la pregunta que le haría si no tuviese delante que hay que hacer para llegar tan lejos y hernán conternos también uno de esos ejemplos que ahora las los aires nuevos estos lo colocan también como ese es un montón de españoles que fuimos a fastidiar a américa más que a ayudar vamos a ver si usted compara ejemplo no no pero si usted compara o si tú comparas perdóname la colonización española con la colonización inglesa o francesa el resultado es abrumadoramente favorable a lo que nosotros hicimos y eso que ellos lo hicieron de forma más reciente parece que en 1521 ya había una universidad en santo domingo y tienes que ir a méxico para verlo lo que es la catedral lo que era lo que era el palacio de los capitanes generales el palacio nacional lo que eran las misiones ahora voy a estar las misiones jesuíticas en paraguay la introducción de la imprenta la primer universidad en terreno en territorio conquistado por los ingleses es es harvard una de estas es mil seiscientos algo no y tú ves lo que lo que españa dejó allí y es impresionante en términos de comunión cultural es decir yo creo que en esto nos flagelamos también de forma absolutamente innecesaria y comparas lo que fue la colonización francesa o inglesa en áfrica en el siglo 19 que no quedó prácticamente nada es decir hay una frase de de reyes que es alfonso reyes es un es un mexicano muy enamorado de españa y él dice dice es verdad que américa es distinta de españa pero no es menos verdad que lo que más se parece en la tierra américa es españa y eso no es algo que puedan decir otros poderes otros países que han ejercido esta labor por cierto que nosotros nunca tuvimos colonias tuvimos virreinatos audiencias decir la misma estructura administrativa que teníamos en la península y fuimos nosotros los que empezamos a discutir en la escuela de salamanca con vitoria y suárez del derecho internacional cuando jamás se lo había ocurrido yo creo que tenemos que estar muy orgullosos de lo que ha sido nuestra labor en nuestra labor en américa y no hay más que ver ahora la riqueza del español americano se ver a borges o ver a vargas llosa para para ver hasta qué punto lo que ha hecho españa allí ha sido realmente importante hombre lo que pasa y van a un terreno completamente hostil es que pizarro y cortés entran en decir el imperio del imperio azteca podría tener seis millones de súbditos y cortes no pasaba de 200 y pizarro entra con 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 muy pocos o muy pocas hombres en cajamarca no 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 yo creo eso eso es uno de los mitos de las leyendas urbanas que ya no es verdad eso de que ya no nos que no nos quieren en américa no es verdad simplemente no es verdad te lo puedo asegurar yo como ministro de asuntos exteriores y saben que cuando quieren algo en bruselas vienen a pedirnos a nosotros porque nosotros hacemos de corazón ahora se ha conseguido tengo la canciller olguín de colombia ahora la exención de visados para los peruanos y los colombianos y no saber lo que costó el trabajo que costó eso y cada vez que hay un acuerdo de asociación entre un país latinoamericano y la unión europea donde vienen esa la representación permanente de españa porque somos sus mejores abogados si lo que pasa es que hay determinadas cosas que a veces por mucho repetirlo 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 pues primero quedan bien porque hay momentos políticamente correctos para decir determinadas cosas en momentos para no hacer el ridículo a mí no se me ocurriría decir que los romanos fueron unos salvajes cuando colonizaron españa simplemente trajeron una civilización que era superior a la superior que a la cultura oa la civilización que tenían los pueblos de ahí y cada alguien decía refiriéndose a un nacionalista vasco dice pero que se puede esperar de un señor que presume de no haber sido romanizado y tú nunca te has cortado a la hora de decir las cosas claramente y la verdad es que es una de las cosas que se te aprecia sobre todo yo me quedo también con algún título título de alguno de tus libros porque también me escribes y además con maestría hiciste uno con martínez pujalte con tu mujer y el mismo que cada uno en un parlamento diferente cargas de cartas de tres parlamentos el europeo el congreso y la asamblea la asamblea de madrid luego otro apuesta por españa que creo que el mensaje estaba medianamente claro en el propio título y hace poco has presentado uno no sí que se llama todos los cielos conducen a españa en que yo estoy en el avión escribiendo tomando notas y tiene una dedicatoria que resume muy bien el libro dice a mi mujer a mis hijos y a todos los que han hecho del servicio a españa a su razón de ser una persona como tú que ha viajado tanto yo no sé si tienes carnet por puntos de estos de los de los vuelos si no es es no se me lo dijeron los del grupo 45 me parece que sólo en los aviones del grupo 45 le da 20 vueltas al mundo no dan mucho caso si le sumas además los vuelos en líneas regulares y tal te sale una cifra gigantesca no hemos tenido dinero si es que el problema del ministerio de asuntos exteriores yo tenía una etapa realmente difícil mi presupuesto de cooperación que es para mí la joya de la corona era la quinta parte del presupuesto que tenía trinidad jiménez bien la quinta parte de la quinta parte y hemos competido con turquía para un puesto en el consejo de seguridad y turquía tenía 250 millones de euros para la campaña con lo cual había un puerto abrió una embajada y no sabes cuánto tenemos nosotros la sombra no un millón un millón contra 250 ellos tenían contratado el walter fastoria para celebrar el triunfo que no tuvieron y nosotros lo celebramos en la representación permanente de españa porque no teníamos dinero para alquilar un avión eso sí con vino español como cantaba con una buena tapa y una buena y un viva españa como eso decía porque en todos tus libros el objetivo está bien claro orgulloso de ser español allá por donde vas como decía aquella canción yo es que creo este oficial muy duro y no se puede hacer política si tú no tienes pasión por españa y desde luego lo que no se puede hacer es política exterior si no tienes pasión por españa porque tú lo que vas es a proyectar la imagen de tu país y de esa proyección de imagen del país no es fanfarronería eso tiene consecuencias muy prácticas cuando nosotros llegamos al gobierno los mercados nos daban dinero al siete y pico por ciento y las empresas tenían que cerrar y el empleo crecía y eso había que cambiar la imagen de españa fuera para que los mercados creyes estén nosotros y bajamos la famosa prima de riesgo que yo estarás en 640 puntos por encima de la alemana a ciento y pico y hoy hemos colocado dinero a interés cero y eso es lo que nos está ayudando a salir a nadie se le ocurre fuera a hablar más de su país como tú no hablas mal de tu familia cuando estás fuera lógicamente no la verdad que sí por eso pero desgraciadamente josé manuel hoy en día allá hay veces que nos sigue llamando la atención que alguien lo diga de una manera tan clara porque bueno como bien decías vemos cantar la masellesa y algo de celillos y que nos da porque el patriotismo aquí nunca ha sido entendido vamos a eeuu y las banderas están en todas las puertas de todos los sitios vamos ahora a francia y te cuento pero en cualquier otro país no es tanto eso no es de ahora eso como acabo de escribir esto lo tengo que muy fresco cuando yo ideé la marca españa la marca españa es proyectar la imagen de españa afuera pero para proyectar la imagen de españa afuera tienes que tienes que amar la marca que estás proyectando tienes que ganar la autoestima de dentro y la marca españa tiene tres conjuntos de indicadores para saber dónde estamos bien dónde estamos mal en qué estamos bien en qué estamos mal hemos mejorado mucho pero y en estos momentos la imagen de españa es buena o muy buena en toda europa en toda américa es débil que no quiere decir mala en áfrica en pakistán y en india es regular en dos países de américa latina que no te chocarán argentina y venezuela y la peor imagen de españa es españa quien peor piensa de los españoles es españa no me digas no eso es eso es empíricamente así estamos 48 puntos por debajo cuando tú preguntas por españa los españoles te dan una valoración que es 48 puntos inferior a la media del mundo pero si dices en esa encuesta los que están fuera estaríamos 10 los españoles que están fuera digo que si no si le hacen esa encuesta sale diferente o no pero pero es decir eso es muy curioso él es muy curioso él un am uno decía en un artículo en una revista que se llama españa en 1915 me parece que se decía todas las naciones históricas de algo de algún bulto era la frase de un amuno pretenden tener en algo la primacía menos nosotros que en todo lo colectivo nos consideramos inferiores dice por eso el individuo que tiene orgullo de ser español es considerado como un loco y terminaba decía presumir de ser español en españa que cosa tan extraña sí que es verdad y en ese y en ese amor y en esa pasión que tú yo creo que es parte de ese carácter no es esa pasión por vivir la vida y por vivir en tu país y por ese orgullo de ser de ser de aquí de ser de nuestra tierra de ser de este país también lo tienes por esta tierra por alicante y ahora en esta carrera política que no es la primera que tienes en tu en tu carrera representando a esta provincia que destacas de nosotros que a mí me que orgullo tienes de esta parte yo he elegido yo voy al en dice que él elige el futuro porque es donde va a vivir yo iba a vivir en el futuro y voy a ir en el futuro siempre aquí en concreto en javier ahora vengo en otra condición yo creía que iba a venir en condición de honesto jubilado a leer a navegar y tal a mí me entusiasma el mediterráneo me encanta porque no me gusta navegar me encanta la luz yo en bruselas lo que me hacía daño no era el frío era la falta de luz entonces tenía que venir a jave ver el mediterráneo y eso tiene mucha influencia en la gente el carácter es muy abierto es decir cuando tú le cuentas a un extranjero que en fallas puede ser un millón de personas en la calle o en las fogueres sin dormir descansar y que aquí no pasa nada no lo entienden porque hay una concentración de ese tipo hay no hay más que irse a san antonio ibiza y ver los barrios donde se beben más que la banda del orfanato ya que van acaban sacudiendo te da un carácter muy dulce muy laborioso pero muy dulce y eso hace la vida muy cómoda y he estado claro yo es que políticamente esto yo he sido diputado por valencia la primera vez que me presenté en valencia fue en 82 y estuve no salí porque era de un centro democrático si salía en 86 en 89 93 y he estado 17 años en el parlamento europeo en que mi atención era la comunidad valenciana en su conjunto porque era el único diputado por tanto creo que los problemas de alicante los de valencia y castellón pues los he conocido relativamente bien los conozco ratiante y sobre todo decías antes que yo te decía antes que hay que mirarse siempre en el espejo yo escucho mucho que a mí quien me tiene que explicar lo que lo que se necesita son los alicantinos son los empresarios alicantinos el problema pero los regantes alicantinos es decir la gente que tenga un problema no me lo tiene que explicar porque son ellos los que conocen y allí hay una cosa que que no haré nunca que es hablar de lo que no sé bueno eso hay otra hay otra frase que yo seguido siempre tengo en mi despacho decía hazaña dice si en españa cada uno hablase sólo de lo que sabe sería un gran silencio nacional que favorecería la reflexión y yo procuro no decir tonterías probablemente porque soy muy gallo y no me gusta hacer el ridículo seguro que sí estamos en la fase final yo te voy a emplazar también para que hablemos más de política en profundidad pero en esta en esta primera entrevista queríamos bueno pues eso acercarnos un poquito más a tu persona pero sí que debe hacer una pregunta al precursor al precursor de marca españa él qué crees que deberíamos hacer de imprimir en la marca alicante y qué es lo que bueno pues de alguna manera te gustaría que bueno pues ha recibido a la marca españa yo en todos los vídeos voy a poner en todos los vídeos voy a poner el vídeo de la marca españa que se lo hemos brindado a todos los partidos políticos y ojalá todos lo utilicen y en ese marca españa y que es lo mismo que es muy parecido a lo que lo que era alicante que cuando empezamos a estudiar como nos veía en el año 2011 y alicante es lo que pasa lo mismo todos nos veían con un magnífico país para visitarlo fíjate el turismo que tenemos para vivir o para jubilarse todo el mundo está de acuerdo tenemos buena gastronomía tenemos un patrimonio histórico colosal tenemos unas reservas naturales preciosas es un país seguro tenemos un sistema de salud tenemos buenas infraestructuras sin embargo no nos veían como un país demasiado bueno para competir en los sectores tecnológicamente más avanzados en españa y en alicante visto que el sector industrial le falta músculo ha perdido músculo y entonces lo que tenemos que transmitir es la imagen de que alicante es tradicional porque lo es gracias a dios y es a la vez extraordinariamente moderna porque si algo caracteriza y ahora te hablo de la de la carácter valenciano en su en su totalidad que es perfectamente aplicable alicante es la capacidad de adaptación y ante cuando cuando la seda se estropea se pasa al cítrico cuando se pasa al cítrico se pasa a una economía industrial y tenemos empresas pequeñas y medianas empresas muy diversificadas y muy exportadoras alicante es una de las pocas provincias que tiene un saldo comercial positivo es decir que vende más que compra lo cual quiere decir que sabe desenvolverse fuera en un terreno hostil en un terreno desconocido muy a lo de al bernán cortés y eso hay que potenciarlo y eso sería la marca españa y de alicante es preciosa tiene el clima de un magnífico arroz pero no sólo eso es que somos muy buenos haciendo otras muchas cosas y eso es lo que la imagen que tú tienes que transmitir de alicante el turismo va muy bien y va a ir mejor nos están nos están ayudando a las circunstancias en norte de áfrica que era nuestro competidor pues todo eso se ha hundido porque probablemente haya que ir a un turismo probablemente de más calidad y de este país salió adelante como pudo en los años difíciles y podemos tener instalaciones aquí no tanto pero por ejemplo en la manga es así hay instalaciones que habría que remodelar hay que hacer un turismo turismo interior que no estamos sabiendo hacer yo me ocupo de esto de los visados no y en china no tenemos el porcentaje de visados que nos correspondería porque los chinos no van buscando fundamentalmente son y playa van buscando otras cosas y eso sí se puede ofrecer eso es un turismo que no sería un turismo estacional ni sería sólo un turismo de costa luego tenemos el el turismo de salud es que tenemos tenemos el tercer sistema de salud en calidad del mundo y somos los primeros por ejemplo en trasplante de órganos somos muy buenos en nuestros médicos nuestras enfermeras son muy buenas entonces yo creo que esa es la imagen que a mí me gustaría alicante es un país tradicional es un país amable es un país buena gastronomía o en una buena buen patrimonio buen clima tal vez colosal para vivir pero además también somos muy buenos en otras cosas y ahí tenemos el norte de áfrica que está por reconstruir y donde están yendo nuestras empresas en argelia hay dinero para aburrir porque eso eso es lo que es esa es la imagen que me gustaría como es la imagen que ellos verás el vídeo es la imagen que a mí me gusta de españa una imagen preciosa en que los molinos de un quijote se transforman en molinos de bien en molinos de eólicos es una imagen y se ven los trenes de alta velocidad y aquí otra cosa no tendremos pero tener de alta velocidad ya les gustaría a los demás tener los que tenemos nosotros que gran tierra que gran tierra está alicante y que nos acoge también porque yo tampoco soy de aquí bueno pues soy sevillano adoptado y que bien me adoptan que bien me adopta esta tierra y bueno pues te veo igual de apasionado que te veo con todas las cosas españa es muy acogedora y es decir la gente viene a vivir aquí tú te vas alfa del pi y son todos noruegos no te vas a javeter porque se siente bien acogida y eso no es algo que se ha impostado es algo muy natural en en españa en la gente es para la buena gente como decimos en sevilla que somos buena gente yo creo que somos la mejor gente del mundo vamos a decir nosotros y sobre todo ya te digo la gente que hemos estado por fuera viendo lo que hay por otros mundos cuando volvemos a casa como en casa no se está en ningún sitio en ningún sitio pues bueno pues en esa parte cuando me dicen fíjate que me gusta navegar en otras partes caribe seichel como javier altea o baleares no he visto nada yo no he visto un agua mejor que el agua de formentera en ningún sitio en ningún sitio en ningún sitio pues nos quedaba también porque me hubiese gustado bueno te voy a preguntar de abuso 30 segundos un hombre que ha viajado tanto me voy a quedar con la gana de que me lo digas y que ha visto tantos sitios donde nos recomendarías nunca faltar yo donde no voy a faltar esa javier bueno eso eso mismo debía opinar sólo ya en periodistas visitar de visitar sí mira yo hay dos ciudades que recomendaría visitar una es cusco y otra es antigua cusco que es tienes que la excursión es cusco y macho picchu pero cusco fue la primera capital española y cuando pizarro decide trasladar la capital a lima para estar más cerca del mar todo venía de panamá se queda como estaba y entonces cusco es una ciudad de mil quinientos y pico tiene unas iglesias la iglesia de los jesuitas la plaza de cusco es un auténtico prodigio y antigua es un fenómeno muy parecido era la capital de guatemala hasta que como consecuencia de los terremotos deciden trasladarlo a lo que es guatemala y se queda como estaba es una ciudad española de 1700 no por no por casualidad las dos son patrimonio de la humanidad pero son dos que bueno y méxico capital es espectacular lo dice lo dice quien tiene ya la tarjeta platino de viajes o sea que tomen nota de ese tipo de cosas porque es una recomendación que podías poner perfectamente una agencia de viajes cuando te retire que ibas a tener un éxito vamos impresionante muchas gracias josé manuel por el tiempo que has estado con nosotros te emplazo para esa entrevista más en profundidad política para que esa pasión por esta tierra alicantina no la sigas transmitiendo pero ya con las propuestas específicas con las que bueno pues se va a llevar a las cortes este alicante que tanto queremos todos y ha sido un verdadero placer contar contigo en nuestro programa y de verdad me gustaría que tuviésemos esa segunda oportunidad para poder hablar más en profundidad de la de la política no estoy a vuestra disposición si ahora lo que tengo es que vender y tengo que o sea que yo encantado cuando veo un micrófono metido como una pantera lo hemos pasado muy bien de verdad josé manuel gracias por tu tiempo y a ustedes pues se los decía era una entrevista con mucha enjundia nos han faltado muchas cosas es que en su currículum todavía nos faltaba mucho más por hablar pero la verdad es que ha sido apasionante y yo sé yo sé que ya he abusado más de la cuenta de su buena generosidad pero bueno hasta aquí ha llegado nuestro día de hoy nuestra entrevista de hoy de verdad no se nos vayan muy lejos porque le prometemos que estará otra vez con nosotros y que podrá bueno pues entrar más en ese debate político pero nos llevamos lo que nos llevamos una grandísima entrevista con alguien de grandísimo nivel como es don jose manuel garcía margallo y marfil no se la pierdan también la tendrán en la web durante bastante tiempo porque hay que verla varias veces nosotros el próximo día nos volvemos aquí a ver en la cuenta atrás en 12 tv no se nos vayan